A través de sus cuentas oficiales, el actor Mauricio Ackman nos dio a conocer cómo pasó estas festividades decembrinas. El actor publicó unas tiernas fotos con su hija Lorenza y su actual novia Paulina Burrola. Sin embargo, estos no fueron tomados de la forma adecuada por su público. Muchos seguidores mencionaron que lo único que estaba haciendo Mauricio es dar a conocer lo mucho que extraña a su expareja Aislinn Derbez. En una primera historia Mauricio compartió una fotografía donde se podía leer una frase que hacía énfasis en que todo pasa por algo, que lo mejor es aprender a sentirse bien con uno mismo. El actor de películas como Te juro que yo no fui o Hazlo como hombre escribió lo siguiente, nada es para siempre, todo pasa y mientras pasa, tú eres tu mejor compañía, así que dedícate a sentirte bien contigo mismo. Aunque muchas personas justificaron este mensaje asegurando que solo se trataba por la época de Navidad, un siguiente mensaje fue la gota que derramó el vaso. Con esto casi casi Mauricio le dio argumentos a sus seguidores, dando a entender que se trataba de una indirecta para su expareja Aislinn Derbez. En ese mensaje se puede leer lo siguiente. Tienes permitido alejarte de situaciones, personas o cosas que te generan malestar, marcar límites frente a otras personas, llorar lo que sea necesario para procesar tus emociones, tomar las decisiones que sean mejores para ti, elegirte a ti. De manera inmediata Mauricio Ackman hizo que estas palabras se volvieran tendencia en redes sociales. En varias cuentas de club de fans, tanto de Aislinn como de Mauricio, se repostearon estas palabras y aunque muchas personas le dieron la razón a Mauricio, otros aseguraban que él de plano no supera a su ex. Algunos de esos comentarios dicen así, De verdad que alguien cuando sube este tipo de cosas es porque aún no supera a su ex. Es chistoso porque estos señores no superan a su ex y publican este tipo de imágenes para llamar su atención. Ya va más de un año y parece que Mau sigue sin superar lo que pasó con Derbez. Aunque la gran mayoría de las personas indicó que Mauricio publicó estas palabras como indirecta para Aislinn, sus fanáticos lo justificaron diciendo que únicamente lo había hecho. Por estas épocas de Navidad y Año Nuevo, donde la mayoría de nuestros propósitos es precisamente el cerrar ciclos, el empezar un Año Nuevo con vida nueva. Los seguidores de Mauricio escribieron mensajes justificándolo diciendo lo siguiente, Si se siente como una indirecta para la ex esposa, pero creo que debemos de entender que es un proceso difícil. Entendamos que al final de cuentas Navidad y Año Nuevo son momentos en los que todos recordamos lo que vivimos y por eso eso entendemos. En vez de estar hablando si se los mandó Aislinn o no. ¿Por qué no le escribimos que está súper lindo que aprendió a quererse primero a él? A mí me vale si es para la ex o no. Son unas muy bonitas palabras para estas fechas. Para este momento ya vimos los dos lados de la historia, pero a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.